El Grupo Areño es una bendición. Recuerdo años atrás, cuando nos recibieron y nos íbamos a la casa al grupo de unos hermanos, ya en los últimos tiempos, nos consolidamos, nos afirmamos, abrimos la puerta a nuestras casas y trajo mucha bendición a nuestras vidas, trajo una unidad familiar. Y desde ahí empezamos también a impartir lo mismo a las personas que venían a nuestro hogar. Y no solamente eso, sino también mis padres, mis hermanas, todos fuimos consolidados por medio del Grupo Areño y hoy somos parte de esta gran familia. Hermanos queridos, quiero animarles a que formen parte de los grupos hogareños de la Iglesia. En este tiempo tenemos la oportunidad y por sobre todas las cosas la gracia de Dios de afianzar nuestra fe en Él, de crecer como hijos suyos y de crear lazos profundos de amor entre hermanos. Le doy gracias al Señor en primer lugar por este privilegio y a nuestra congregación por la visión. Y de verdad, hermanos, les aliento a que se unan y sean parte de los grupos hogareños. Mi grupo hogareños fue una bendición para mí. Primero, antes que nada, aprendí la palabra en profundidad. También aprendí la ayuda mutua entre las chicas, la oración entre nosotras y apoyarnos una a otra con oración. Les recomiendo que para este 2018 asistan a un grupo hogareño que será de gran bendición para su vida. Nosotros somos un grupo hogareño donde hablamos de la palabra de Dios, compartimos, pero no solamente eso, somos un grupo de amigos. Fue para mí realmente una familia espiritual. Entonces yo le agradezco a ellos, le agradezco a la iglesia que me hayan dado estos compañeros de camino, porque sin duda edifican bastante mi vida. Estoy muy feliz en mi grupo hogareño. Me encanta cada viernes que nos reunimos. Les agradezco y le animo a las personas, especialmente los que están en mi caso, para sentirse acompañados, para sentirse con una cobertura, que se adhieran a un grupo hogareño. Los grupos hogareños son una gran bendición. Forman un brazo importantísimo en la iglesia, porque nos ayudan a tener comunión más cercana entre los hermanos. A veces, como somos tantos en la iglesia, ya no nos conocemos todos, pero los grupos hogareños permiten que los hermanos sean consolidados. Y aparte de eso, la coinomía, el compartir alguna comida, el estar juntos, el compartir nuestras penas, nuestras alegrías, hace que todo el tiempo la gente sea más afirmada en los caminos de la fe. Gracias por ver el video.